A decir del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la parte afectada por el incendio en el mercado independencia hace ya un año se puede arreglar si el municipio solicita el recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos, conocido como el Faispum. El tema es nosotros, en su momento que ocurrió este tema, porque el comercio popular y los mercados, los cianes son parte de nuestra cultura, pero todavía son parte de nuestra economía popular, ofrecimos que el Faispum completo, más o menos como 110 millones de pesos, se destinara a la rehabilitación de una de las partes afectadas por el incendio, el estacionamiento entiendo es un tema concesionado, a lo mejor lo tendrán que volver a concesionar, los seguros y demás, pero hay una parte del mercado, mercado que quedó afectada. Señaló que actualmente el mercado independencia en la capital del estado sigue siendo el recinto comercial más grande del estado, pero el ayuntamiento no ha aceptado las propuestas que ha presentado el gobierno, quien considera que con el recurso del Faispum se puede mejorar no solo la zona afectada por el siniestro, sino gran parte de la infraestructura de este recinto, que es uno de los más longevos en la entidad. Todavía porque en diciembre va a ser el más grande del estado, entonces hicimos la propuesta, el ayuntamiento dijo que ellos solos podían y tenían un plan para su rehabilitación y yo creo que en eso estaba, en el tema de abarracarnos su planteamiento, nosotros lo respetamos, pero en cualquier momento si deciden que se use el recurso del Faispum para este tema, está disponible, ahí está, claro, hay que cumplir con todos los requisitos, con todos los estados, con todos los municipios, perdón, y pues año con año el recurso del Faispum que se puede destinar. Una vez que cumplen con las reglas de operación, el recurso del Faispum quedará disponible para que el ayuntamiento lo pueda utilizar, pero la fecha no se ha hecho. Bedoya puntualizó que en el tema del estacionamiento que también fue calcinado, se debe devolver a concesionar la restauración para que la vida comercial de este mercado se restablezca en un 100%. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.